Una comunidad entera se desbordó tras enterarse del hallazgo del cuerpo sin vida de un ciudadano que se había desaparecido después de salir un día antes a buscar leña a unos dos kilómetros de distancia de lo que fuera su casa de habitación. Por la forma y el lugar donde fue encontrado sin vida el cuerpo de este infortunado hombre identificado como Basilio Acuña III de 67 años de edad se presumía a la presencia de mano criminal pero con el dictamen de la médico forense se descartó dicha hipótesis. Llegamos al lugar, preservamos la escena, informamos a nuestros superiores, a la agregación departamental Estelí quienes enviaron el equipo técnico para hacer la investigación correspondiente. En la sala revisión externa del cadáver se encontró que había ninguna mano criminal, que fue una muerte natural que fue una crisis hipertensiva que le ocasionó un infarto. El hallazgo del cadáver se registró este miércoles en la finca del señor Juan Martín en la comunidad de Parsilas, ubicada a varios kilómetros al sureste del casco urbano de San Juan de Limay, departamento de Estelí. En Acción 10, Juan Francisco Dávila.